Sobre todo porque contuve mi odio y no lo maté. Y cuando cambie, voy a regresar papi. Un mundo que le dio la espalda a la mujer. Un mundo sin justicia en el que los violadores están en la calle viviendo impunemente. Porque es muy difícil demostrar una violación. La autoridad es inepta o negligente. Y por esto es que muchas mujeres claman y exigen justicia. Porque mientras su vida ya no será dulce. Dulce como su nombre. Dulce como su nombre.